Muy bien amigos, 12 horas con 50 minutos, gracias por su preferencia. El presidente Lenín Moreno cumplió diversas actividades en Guayaquil, entregó canchas deportivas y participó de un diálogo con radiodifusores. En el gobierno zonal del litoral, el presidente de la república, Lenín Moreno, mantuvo una entrevista con reconocidos radiodifusores. En el espacio informó sobre los proyectos trazados para el 2020. Habló de que el gobierno aún analiza una correcta y adecuada focalización de los subsidios a los combustibles y de que en medio de momentos de incertidumbre, hay confianza plena de los organismos multilaterales para que el país acceda a créditos, sin imposiciones o condicionamientos que afecten a la población. El Fondo Monetario Internacional ha aumentado sensiblemente esa concepción social tan necesaria para que los países puedan salir adelante con los fondos que les proveen. El presidente también se refirió a la inversión en educación y vivienda. En el 2020, mil escuelas serán inauguradas y con un crédito de 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, se construirán viviendas. Nosotros sí vamos a dejar las cuentas transparentadas y en orden. Nosotros sí vamos a volver en su totalidad a no contratar a dedo, sino seguir los procesos limpios y transparentes. Moreno también evidenció estar de acuerdo con la contratación por horas en caso de alcanzar un consenso en la discusión por unas próximas reformas laborales. Así, el titular del Ejecutivo habló también de las abiertas y muy positivas relaciones con los Estados Unidos, que encaminarían un probable acuerdo comercial con dicha nación. Y por eso es lo que el ministro de Comercio Exterior y el canciller y los embajadores y los cónsules tienen la disposición de mejorar ostensiblemente nuestra relación con este país, con este gran país. El diálogo avanzó con temas vinculados al combate contra la corrupción, riqueza minera, la operatividad de las hidroeléctricas, además de su postura en torno a no apoyar la candidatura de María Fernanda Espinosa a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Es fundamentalmente porque ya comprometimos nuestro voto por la reelección del señor Almagro, que ha hecho bastante bien su tarea de Secretario General de la ONU. No por eso voy a denostar a la escancisía. El primer mandatario luego se dirigió a la parroquia Pascuales para inaugurar el primer escenario que forma parte de la estrategia Juego Limpio 2030, un plan de acción sociodeportivo. José Luis Calderón, TC Televisión.